¿Qué es el sable corvo? Lo que acabamos de presenciar es la distinción que le hacen a los generales cuando llegan a esta jerarquía, que es entregarles el sable corvo que recuerda al que usó San Martín en su gesta libertadora. Lo entregan precisamente porque es el símbolo del mando, porque representa la templanza, representa el poder, representa las cualidades sanmartinianas. A lo largo de 30 años logramos una evolución natural y esa evolución natural termina hoy y empieza hoy con todo el camino abierto para todas las que vengan detrás.